Hola, buenas, bienvenidos a canal Tarantino Toriyama, el canal más completo de todo YouTube y con el contenido más variado. Después de todos los vídeos y picos de audiencia, con sus reacciones en la hoguera de las chicas, con sus escapadas a la villa de los chicos y con la hoguera y reencuentro final con Alex, es normal que Telecinco esté muy contento con Marietta y la considere una gran inversión. Es natural que hayan pensado en ella como primera opción para sustituir a Zaira, la hija de Guti y Arantxa de Benito, a modo de premio o como compensación le ha concedido la participación en Supervivientes 2024, ya que se lo debe, porque sin ella y con los abandonos de dos parejas a las primeras de cambio en la isla de las tentaciones 7, el programa hubiera sido un enorme aburrimiento, fracaso y tostón. La productora y Telecinco prometerían programas y platos a los participantes como de costumbre, si daban contenido y salseo, y aquí está la muestra con Marietta. Vamos, que es una enchufada cuando hay personas que buscan durante años en vano entrar a Supervivientes y no lo consiguen. Su salto del helicóptero el pasado jueves fue un verdadero desastre, hasta tal punto que se hizo daño los cachetes, se le pusieron rojos, según la organización por el viento que había, aunque el helicóptero estaba bastante bajo, casi a nivel de agua. La madre de Marietta dijo que su hija iba a dar mucho juego en la isla de Supervivientes, porque es una luchadora de raza y con patillas. Pero también desveló que tiene miedo al mar y no le gustan nada los peces y odia comer pescado. En una isla cuya comida principal va a ser el pescado, va a pasarlo bastante mal. Y si encima no le gusta el mar y va a estar rodeada de él, tampoco va a tener mucho recorrido dentro de la isla. Si no le gusta entrar al agua, pues imagínate. Aparte que su mayor problema va a ser que llega casi con un mes de concurso ya disputado, con dos grupos ya muy asentados y muy diferenciados, va a resultarle complicado encajar con alguno de ellos. Cuando la presentaron al resto de participantes, declaró Comentó la ex-participante de las tentaciones 7. Marietta se unió al grupo de Playa Olimpo y vivirá estos primeros días con Gorka Ibarguren, Miri, Javier Hungría, Ángel Cristo Jr. y Blanca Manchón. La verdad es que Marietta no da el perfil de una buena superviviente en una isla con pocos alimentos y que le da asco el pescado, pero Telecinco ha apostado por el salseo y la polémica para animar un poco el concurso, a ver cómo le sale la apuesta. Gracias por suscribiros al canal y por regalarme un precioso me gusta en este vídeo. Podéis apoyar al canal con una donación por Paypal, puedes pulsar en el enlace en la descripción del vídeo y hacer tu aportación por Paypal. Nos vemos enseguida, en nada de tiempo, ¡hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!